Muy buenos días, hoy vamos a hablar un tema muy especial de la tercera unidad para segundo de bachillerato. Vamos a hablar sobre los vicios pragmáticos en el lenguaje. Los vicios pragmáticos surgen en el momento mismo del discurso. Este tipo de vicios de lenguaje ocurren en el empleo de algunas formas lingüísticas en forma temporal. A la vez se clasifican y son arcaísmos y neologismos. Arcaísmos, son todas aquellas palabras que han dejado de usarse, sea porque se extingue una generación o porque se extinguen los referentes. Neologismos, se refiere al uso exagerado de palabras nuevas y que en algunos casos ingresan al idioma y corresponden a las nuevas tecnologías, modas, alimentos o forma de ver al mundo. Gracias por haber escuchado esto y espero que les sirva para sus tareas escolares. Bye bye.